Hey, hey Yo me enamoré de lo malo, me enamoré de la Xanax Hay algo dentro de mi alma que hace que quiera prender todo en llamas Un pensamiento suicida, el tiempo cura las heridas Me pierdo, me pierdo en mi locura para escapar de la vida Ando fuerte como Broly, sin miedo a morir Una pastilla de Molly, aumentando el ki Locura quemona perco marihuana, una puta pidiendo de mi Blanca nieve, se suman las anas, hacen una orgía en un vaso de link Ando fuerte como Broly, sin miedo a morir Una pastilla de Molly, aumentando el ki Locura quemona perco marihuana, una puta pidiendo de mi Blanca nieve, se suman las anas, hacen una orgía en un vaso de link El ultra instinto lo dominé Te lo puse en la cara y te frené El culo de tu germa me lo tiré Estaba en ahí, la boté Un puerro y un vaso de rum Fumando la rich, no como vos Te la vives pendejo y ven te pones Esa mierda no hace al fucking boss Adicta al tosí, calata se mete al jacuzzi Tiramos en high, nada de lucir Ni queda fino, kissy que tiene en la pussy Bitch, mami yo quiero de eso Partiste todos los huesos A esa nalga le aguanto todo el peso Cero love, luca mía Hagámoslo bebiendo lina Esa perra mató a sus padres Pero se muere por mí Trajo a su mejor amiga Pues le gusta compartir Lo hicimos toda la noche Y terminaron esos tips Sorry I like that Sorry for his eye Pero estoy loco por esa pussy Me sabe suik Ella viene al space Demonio iluminati Es una rica sex Lilik no quiere un nasty Me pongo todo loco como un Osaru La gasta fiela se devuelve Y ando fuerte como Broly Sin miedo a morir Una pastilla de molly Aumentando el ki Locura quemona perco marihuana Una puta pidiendo de mí Blanca nieve se suma a las anaxe Hacen una orgilla en un vaso de lean Ando loco como Broly Ando loco como Broly No me importa morir Una pepita de trama Pa' aumentar el ki Locura que fluye Locura que fluye Mientras que mozas a tu puta Encima de mí Bulma se suma a la capsula Haceme una agenda Ando loco como Broly Ando loco como Broly Y'all